¡Muy buenas retos en la monde! Estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Pimbing 4 Chicos, lo dejamos aquí después de la noche Estamos en el día 25 creo que es Y bueno, creo que hay novedades aquí en I más D Y dice, juju He inventado un objeto nuevo que te va a encantar Te fabricaré un prototipo de materia prima Vamos a ver que objeto tiene O que cosas nuevas tiene el señor de I más D El drone explorador, que bueno, eso ya es ineficiente Pero es que tengo muy poca materia prima Así que nada de nada puedo hacer ahora mismo Creo que lo que deberíamos ser Es ir a entrar ya en cueva, ¿vale? En el último episodio estuvimos recogiendo Encontramos la última carta Y dice, ¿sabes dónde tienes que ir ahora? Pues claro que sí Vamos a rescatar a Olimar Seguramente en los próximos episodios Pero hoy vamos a explorar cueva, ¿vale? Quiero explorar sí o sí alguna cueva Y para ello, pues evidentemente Vamos a tener que entrar en ciertas zonas Complicadas, ¿vale? Vamos a decirlo así Ciertas zonas complicadas, sí ¿Vamos a rendirnos? No, evidentemente Chicos, nunca nos rendimos Dicho esto, nos vamos para allá Voy a pasar esto Porque si no entra la pantalla de carga Mientras que viene Nos vamos al refugio del héroe Como habéis visto, en el último episodio Teníamos, creo que eran Pocos tesoros Y esta vez hemos conseguido Diez tesoros más Si no me equivoco Mínimo diez tesoros más O así Hay una cebollita por ahí Pone de momento Una cebollita de no sabes Sabes cuántas Pero yo he visto dos en la cocina Hay bastantes florantes por rescatar Y lo que os decía Hay sitios, ¿vale? Hay sitios donde podemos ir con tranquilidad Otros que no Y evidentemente en la cocina Se puede ir con tranquilidad Hasta cierto punto Dicho esto Voy a intentar una cosa Que no intenté en el episodio pasado Pero que me habéis dicho Que sí que puedo llegar a hacerlo Que no hay ningún problema ¿Vale? Que básicamente es Pillamos esto Evidentemente ¿Vale? Y nos llevamos Es que no me quedan muchos pigments De estos Pero bueno Voy a guardiarte esto ¿Vale? Vale Todo, todo, todo Perfectísimo Ostras tú Espérate Que no me acordaba Estaba esto aquí No se ha movido, ¿eh? No sabía que se guardaba esto Pero bueno Aprovechemos Para llevárnoslo rapidísimo Ahora que no está el otro Por favor Ahora que no estamos Vamos a aprovechar Para llevárnoslo Moss Creo que estaba Mira, por ahí sale Ya viene, ya viene Parece que nos busca Maldita sea Vete de aquí Vete de aquí, Moss Perfecto Vamos a aprovechar Para llevárnoslo rapidísimo Venga, estirad, estirad, estirad Vosotros contra el de no trabajar Jeje Vale, vamos, vamos, vamos Voy a intentar Entrar en el fogón Porque creo que es la única solución Para poder llegar Al otro extremo ¿Vale? Vale, vamos por aquí Más materia Bueno, más materia prima no En verdad es Es luminosa, ¿no? Si no me equivoco No es materia prima en sí Pero dicho esto Hemos ido limpiando Bastante bien las alas Nos metemos por aquí Por agujerito Hemos acabado con bastantes enemigos En el episodio anterior Que la verdad Dieron bastante guerra No os voy a engañar Desatrancamos el desagüe Y entonces ya no hay agua Que eso es bueno Y estuvimos pasando por aquí Pero nos queda eso de allí Que me entró a mí la intriga De si nos quemaríamos ¿Vale? Yo pienso que sí Pero vamos a probarlo Porque estoy viendo Anda, pues se ha abierto Podemos llegar sin quemarnos Sí que nos quemamos 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 Sí que nos quemamos, chicos Sí que nos quemamos ¿Entramos desde fuera? Podemos entrar desde fuera Perfecto El infierno El infierno helado Toda la entrada estaba Bueno, incendiada Y había sido imposible cruzar Sin el traje de antellamas Lo último que me esperaba Era el adentrarme En una cueva Que hiciese cada vez más frío Moss Y los pygmins rojos Llevan fatal A ver cómo salimos de esta Vale Tenemos fuego Y evidentemente Necesitas un altilugio De resistencia al fuego No va a dejar entrar Sin altilugio No me lo puedo creer De verdad De verdad necesitamos Materia prima para esto Uf No me lo puedo creer, chicos Vamos a tener que ir A otro lado Hoy no hay infierno de fuego Hoy no se puede No se puede Vamos a ir entonces Al de la televisión ¿Vale? Al que estaba allí ¿Por qué iréis? Porque la última vez No pudimos, chicos Y la verdad me da rabia Así Vamos a ver Si encontramos Materia prima Voy a ir por ahí Al perrete Y estoy viendo por ahí Oro Por ahí bastantes zonas nuevas Y voy a hacer una cosa Antes de nada Ya que no lo dejan pasar Hacia el otro lado Que me da rabia Lo digo en serio Me da muchísima rabia ¿Por qué? Porque entonces me va a hacer Que vaya a buscar Materia prima Si o si A esta zona Entonces voy a ir a buscarla No es coña, eh Voy a ir a buscarla Creo que por aquí Se podía encontrar, ¿no? Arriba no sé si había algo De materia prima Por cierto Que no me he fijado mucho Sé que había un boss Y tal Que Oh, mira Allí hay un montonazo De materia prima Para el próximo episodio Me vendría genial esto Vale Vale, tranquilos Tranquilo, tranquilo 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 Vamos a dar vueltas Vale No sé cómo se ataca esto No tengo ni idea No tengo ni idea Vale Vale Vamos por aquí Creo que eso es así, eh A ver, de aquí Lanzamos los que congelan Atacamos rapidísimo Vale Vení de aquí Nos ha tirado No me lo puedo creer Vale Tranquilos Vamos a intentar Que se traga alguno de estos Perfecto Vamos a intentar Congelarlo, ¿vale? Porque le faltaba poquísimo Vale Vámonos 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 Vale Atacar Atacar Vámonos Todos, todos, todos Si atacan rápido Yo creo que lo consiguen, eh A ver Recogemos rápido Voy aquí conmigo, chicos Alguno tiene que morir, eh Vale Vamos a intentar Que lance algo Perfecto Vamos allá Rápido Vámonos 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 Con 20 Creo que no son suficientes Para que congelen Pero al menos algo harán Vale Es hora de De bajarnos de aquí Vale Tú también Bien Bien hecho, chicos Bien hecho, ¿vale? Pillamos esto Pillamos un poquito de aquí Ahí está Perfectísimo, eh ¿Y dónde estamos? Que me interesaría saber De verdad ¿Dónde estamos? Ahí está Pulsamos el ventilador Vale Nos hemos llevado algo, ¿vale? Hay calculadores y de todo, eh Aquí hay un montonazo de cosas No, espérate, espérate, espérate Venid conmigo Vamos a usar los que menos nos interesan Vale Voy a asegurarme de que llevan la pelotita a su sitio Vamos a pasar allí A por la materia prima Para poder ir mejorando, ¿vale? Porque lo necesitamos Sí o sí, ¿eh? No es que yo me interese No es que yo quiera Es que si no, no avanzamos, chicos Mos, no lo veo por aquí Oye, ¿por dónde vais, chicos? ¿Por qué os metéis por todos los líos? Vale Vamos a ver si lanzando un par de estos Vamos un poquito más rápido De momento no veo a Mos, ¿eh? Así que estamos a salvo Mira, justo lo digo Mira, allí aparece Vale, chicos Daros prisa Daros prisa Que tenemos que recoger muchas cosas Mos está por aquí cerca Quiero esa materia prima Si puede ser Ven aquí No sé qué ha pasado ahí Pero se ha quedado como medio bugueado Entonces No se ha dejado Mos creo que está por aquí cerca, ¿eh? Así que voy a intentar Acabar con ella Vale Y voy a ver si puedo recoger la materia prima ¿Dónde estamos? Mos, 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 mos La estoy buscando, ¿eh? Mira, ahí está Perfecto Ahora Vámonos Vale Vale, tranquilos Vámonos Ahí está Atacar, atacar, atacar Vámonos Vale Que va a huir, va a huir, va a huir Que no se huya Que no huya Siempre hace lo mismo, ¿eh? Que no huya, que no huya Vale Vámonos Vámonos No me interesa que huya, ¿eh? No me interesa que huya Da igual que se esconda o no No me interesa que huya Vale, tranquilos Tranquilos Perfecto Ha caído Que eso me interesa bastante a mí Vale, perfecto Mientras que lo linchean Se lo lleven Mos ha caído ya Así que no me va a tocar bastante la moral Que eso es lo que yo queiría Vale, tranquilos Por ahí ¿Cómo te atreves a hacerle eso A los Pikmin? Vale, voy a tener que Pillar protecciones Si o si de fuego, ¿eh? Porque por lo que estoy viendo Si no, no me dejan avanzar Que es un fail, ¿vale? Eso es un auténtico fail Pero bueno Dicho esto Nos llevamos A los enemigos Los Pikmin por aquí Que se quedan sueltos Me los llevo también Y voy a ir a recoger La materia prima Porque si os dais cuenta Quería entrar en cuevas Pero me ha pedido La protección de fuego Por lo menos Para esa cueva, ¿vale? ¿Que no me gusta la idea? No me gusta No me gusta, ¿vale? Pero bueno Voy a tener que pillar Protecciones de fuego Si o si Por lo que estoy viendo Así que vamos allá Vamos a intentar Esforzarnos en que no Sean demasiadas Perfecto Vamos a ver Si arrasamos con esto de una Vale Perfecto Muy Muy pocos problemas Pero yo aquí, ¿eh? Vale Que se viven Toda la materia prima Por favor Toda todita Toda todita Ahí está Perfecto Otros cinco Para esto Que podrán ellos Solos Creo yo Bien Veo que ahí hay algo Que ya está allá Y creo que va pasando Por todas partes ¿Vale? Por aquí también va pasando Y a ver si suerte Llego hasta aquí Y si puedo Me elevo con ellos Chicos Vale Creo 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 que lo suyo Sería Si puede ser Intentar evitar El que me falten Los pigmin amarillos ¿Vale? ¿Por qué? Porque me van a hacer falta Porque son de larga Larga distancia ¿Vale? Igualmente Mirad todo lo que hemos conseguido En un momentito Vale Vamos chicos Vamos Vamos a arrancar Algunos Algunas que otras Y vamos a perder Algún que otro pigmin Vale No os preocupéis Que eso es normal Vale Perfecto Vamos rápido Con los 38 pigmin Yo creo no está Vamos rápido ¿Contra qué te has chocado? Si esto es una cuesta Por favor Simplemente tienes que subir Vale Va a pasar por allí ya Va a pasar por allí ya Tenemos que darnos prisa Vale Perfecto Justísimo a tiempo Ahí está Vale Supongo irá dando la vuelta Hay dos que dan la vuelta Bueno 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 Yo sin saberlo Vale Esto por si quieres subirte Supongo que ahí es donde está La parte de subirte Yo me la juego como siempre Y pues bueno Lo hemos hecho así No pasa nada ¿No? Es lo mismo Como veis No llega hasta aquí Pero a la zona de De lo que es eso Ahí arriba colgando Creo que sí vamos a necesitar Esto ¿Vale? Para lanzarlos A ver si llegan Solo por curiosidad ¿Vale? Porque no sé si va a llegar esto Ahí está Vale Se lo pueden llevar ellos mismos ¿No? Menos mal Que os gusta trabajar ¿Eh? ¿Falta uno? No puede ser ¿Qué falta? Pero si estáis los tres ahí ¿Serán vagos, chicos? ¿Serán? No me lo puedo creer Los vagos que son los Pikmin Yo sé que lo están haciendo de gratis Yo no les pago Pero Son nuevos vagos, chicos Son nuevos vagos Qué gris que os digo Vale Que se llevan la calculadora a ellos Esto es por recoger Los coleccionables, ¿eh? Vale, perfecto Voy a ir a por los otros A por los de allí Que se han quedado ya medias No sé por qué Que les parece sorprendente, ¿eh? Que no puedan llevar eso Pero si sois tres, chicos Sois tres Ah, vale Pues no ¿Qué carajo ha pasado? Aquí eran tres, ¿eh? Vale, cuidadito Que se nos acaba el tiempo Y voy a tener que comprar Protecciones Lo sé, ¿eh? Protecciones para poder Entrar en sitios distintos Que la verdad Eso sí que no lo esperaba Me ha dejado Me ha dejado loquísimo Vale, estoy buscando A ver si hay alguna cosita Con materia prima O algo interesante Pero ya veo que no Vale, súbete ahí Voy a ir como les va Al lado de esta de aquí Justamente Venga, echadle una mano Porque si no Van a ir más lentos Que la vida Venga, chicos Vamos, vamos, vamos Ahí está Pim, pam, pim, pam Mira, casi tenemos Todas las calculadoras También, ¿eh? La parviroflexia También Y hemos llegado A, bueno A 15.000 de lustronio No está mal, ¿eh? Dice Asombroso Qué cantidad de lustronio Aunque no parece Que el tanque energético De las Eferes Se esté llenando Dice Que curioso Todo indica que el lustronio No tiene ni peso ni volumen ¿Sabes lo que significa? Pues eso es que Nuestro tanque Puede armar Toda la energía Que recolectemos Había estado haciendo Un trabajo estupendo Así que Continúa buscando Más tesoros Ok Dicho eso De aquí hemos recogido Casi la mayoría de cosas Nos falta ir Por este sitio De aquí ¿Vale? Mi interés Es ir para acá ¿Sabéis por qué no? Porque aquí hay una cuevecita Que podemos hacer hoy Y la verdad Me gustaría hacerla Voy a intentar subir Vale, no queda mucho tiempo Del día Pero no creo que haya Ningún problema ¿Vale? Vámonos Nosotros que podemos Si podemos escalar Que es lo gracioso de esto Vamos a intentar Meternos en esta cueva Para intentar conseguir Más materia prima ¿Vale? Dice El refugio delimitador Le estoy pidiendo a Moss Que siga un rastro Y no para perderse Debe haber cerca Alguna criatura Que confunde Con su peculiar olor No solo a los sentidos De Moss Y de los Pikmin Sino incluso De mis sodificados Sensores Que ecosistema Más tramposillo ¿Vale? Vamos a entrar Eh... No necesito Espérate Necesito algo Eh... La superficie No se interrumpirá Ok Vamos para allá Nos llevamos todos los Pikmin Perfecto Contraquía Refugio delimitador ¿Vale? Eh... Hay tesoros Hay... Personas que rescatar Vamos a decir Eh... Es que no sé cómo llamarnos Chicos ¿Cómo nos podemos llamar nosotros? Olimar y toda esta gente No sé cómo llamarla Sí, pero bueno Caemos ahí Nos pagamos un tortazo Y... Vale Vamos a tener que ir Con tranquilidad Tenemos Pikmin De muchos tipos Vale Esperemos que rompan eso No, espérate Que me digo que a pesar Que lo iban a romper ya Que estoy viendo A las areñitas allí Y me están dando un miedo Increíble Vale Vale ¿Me habéis todos conmigo Un segundito? Chicos Ahí está La materia prima Tranquilos que nos la llevamos Lo importante son los azules Vale Los azules me dan igual Porque los puedo regenerar De momento ¿Vale? El resto no Los de hielo Ni los de... Ni los de veneno Creo que son Ni los tóxicos O como lo queréis decir No los puedo regenerar Así que mucho ojito con ellos ¿Eh? Vamos a intentar Pegarnos en vestida a este Wow, 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 wow Tranquilos Chicos, tranquilos Madre mía Cómo han arrasado con ellos ¿Eh? Vale Vámonos Perfecto Madre mía Cómo han arrasado ¿Eh? Vamos a lanzar un poquito De esto de hielo Bueno Vamos a dejar que lo absorbo Ahí está Perfectísimo ¿Nos subimos todos aquí? ¿Sí? Muy buena Venga Vamos a lanzarnos ahí Que congele esa parte Ya que son 100% necesarios Eso para congelarlo Pam, 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 pam Perfecto Bien Vale Vale, de momento creo que no servía de mucho Vale, vamos a ver Creo que con esto podemos excavar Y voy a enviar a este pequeñajo Que este sabe excavar muy bien ¿Vale? Mira, ahí tenemos materia prima Que nos la vamos a llevar Si podemos ¿Eh? Y toda la que encontremos Sin más Madre mía Si que es un agujero grande ¿No? Chicos Por favor Los he perdido ¿Eh? No quiero mandar de hielo Porque si los pierdo Me quedo sin personajes De estos de hielo Y no quiero Vale, supongo que todos Estarán en el otro lado Por eso salgo por aquí Vale Y justamente es para salir Por esta parte Vale, cuidado Que esto es agua ¡Ay, no! Vale Esto no es agua, ¿eh? Esto no es agua Esto es algo peor Pero claro, vale Se explotan Al rato se explotan ¿Vale? Mira aquí Tenemos que luchar Contra estos personajes ¿Vale? Vale, vamos a por él Perfecto Bien, bien, chicos Voy a lanzar los de agua No Esperad, esperad, esperad Os necesito antes, chicos Os necesito antes Ahí por qué, ¿no? Porque ahí está lo del agua Y como se lía ahí algo Me quedo sin personajes Vale, aquí tenemos un pescadito Que la verdad no sé Cómo, cómo carajo Ha llegado el pescadito ahí, ¿eh? Vale Este se lo puede llevar Este me lo quedo yo aquí Dos se llevan esto Y los azules se llevan esto ¿Vale? Perfecto Dicho esto Voy a romper Esta parte ¿Vale? Para que no haya de dar toda la vuelta Que nos vendría genial Cuando la congelen Vale, creo que estos También pueden echar una mano Y estos también, ¿vale? No tendría que haber ningún problema Romper, romper, romper Cuidado que se me cae el agua Y la liamos, ¿eh? Vale, 15 por aquí Vale Se los pueden llevar sin problema 7 de estos También se los pueden llevar sin problema Ahí está Llevamos 61 de materia prima, ¿eh? Poquito a poquito, chicos Poquito a poquito Vámonos, vámonos, vámonos Toda la materia prima Que nos hace falta Por fin, ¿eh? Por eso teníamos que entrar en las cuevas Porque si no No hacíamos nada con esto, chicos Dicho de esta forma Eh... ¿Esto podemos luchar nosotros contra ello? ¿Vale? Contra esto sí que podéis luchar, ¿eh? ¿Vale? Vamos a intentar lanzar a estos Ahí está, perfecto El limonazo nos lo llevamos también Vale, con esto Abriríamos la tapita aquí Y... Creo que hemos registrado todo, ¿no? ¿No hay nada que nos quede? No, no, ¿verdad, chicos? Un huevito por ahí Pero bueno, el huevito no sirve mucho Vale, voy a intentar Aligerar esto Guau, los azules van a ser importantísimos En esta misión Y lo estoy viendo venir, ¿eh? Como pierda el resto Le hemos liado Pero los azules van a ser muy importantes Venga, perfecto Vámonos, chicos Conseguimos todos los tesoros de aquí También la materia prima Que es algo más importante O lo más importante Y al que le doy yo Eh... Sí, vamos a continuar Hay un tesoro Hay un tesoro, chicos Hay un tesoro Por recoger Eh... Se supone que Ochin podía buscarlos Me he equivocado de botón ¡Oh! Me he equivocado de botón Perdonad ¿Es esto lo que queda por recoger? Sí ¡Hala! ¡Hala, hala! Bueno, porque me va a dar una materia prima más Madre mía Si no Madre mía Le he quitado el este Igualmente Creo que Ochin Podría... Petición, ¿no? Podría Olisquear más tesoros No sé cómo se busca tesoros ¿No? Sigue el rastro de Ochin, ¿vale? Creo que será el último rastro No hay más tesoros Supongo que tendremos que ir Sí o sí El rastro nos conduce Hacia abajo Ok Ok, gracias por todo, ¿eh? Me ha quedado bastante claro Que por aquí no es Vale, vámonos Entregan eso Perfecto Ahora sí que nos podemos largar Ya hemos encontrado Todos los tesoros Sabía yo que el huevo No se iba a pasar factura, ¿eh? Lo sabía yo Refugio del imitador Nivel 2 25% Quiere decir Que hay 5 niveles En este refugio Igualmente aprovechemos Porque vamos a necesitar Si o sí El traje Antiquemaduras De Ochin seguramente Y para nosotros Vale, nos quedamos aquí Perfecto Empecemos por romper esto Vale Recogerlos todos Anda, mira Palazos de ejército Tengo que ni siquiera Nadie tiene que comer Ni hacer nada, ¿eh? Es lo más gracioso Ojo a ese Ahí está Hínchenle Perfecto Esta por aquí Perfectísimo, chicos Esto no sé lo que es Es para cambiar Pikmin Pero tendremos que cambiar Pikmin azules, ¿no? Que son los que podemos Sustituir unos por otros Vale Arrancamos Pin pan Pin pan Y pin pan Perfecto Dicho esto ¿A dónde nos vamos? Estoy viendo por aquí Alguna compuerta cerrada Tuvieras por aquí Por las que podemos pasar Vamos a explorar Esta zona Que no sé a dónde nos llevará Vale, seguimos por aquí Esto es un objetito, ¿vale? Pero de momento Tenemos que ir con tranquilidad Esto es agua, ¿eh? Evidentemente No hace falta ser un genio Para saber que es agua Pero voy a intentar Eliminar todas las trampitas Que le pueden hacer daño A mis Pikmin Por aquí podríamos salir Vamos, vamos, vamos Chicos Ahí está Vamos a ir a por el pescadito En cuanto podamos, ¿eh? A por el pescado, chicos Perfecto Ya sabéis lo que tenéis que hacer Uno se lleva eso Y el otro el pescadito Creo que por ahí no había ningún prohígor Sí que hay peligro Sí que hay peligro Voy para allá Sí que hay algún que otro peligro Porque lo estoy viendo aquí Vamos a ir a reventarlo Por aquí no nos llevamos esto Perfecto Aquí estoy viendo algún que otro personaje Tranquilo Vale, creo que es la tóxica Es la tóxica Es la tóxica, chicos Esta es la tóxica ¿Dónde está Ochi? Es la tóxica, ¿eh? Esta sí que tenemos que usarla con él, ¿eh? Que ahora no me da cuenta Vale, he visto por aquí Pikmin, ¿eh? Arranquémoslo para aprovechar Que son... Son Pikmin de hielo Vámonos Esto nos viene genial, ¿eh? No me engañan Esto nos viene muy bien Lanzamos esto Nos podemos llevar a todas las partes A ver, tranquilos Ya está, ¿no? Tranquilos, chicos Tranquilos Mi ejército de Pikmin, por favor Que tomen aquí vida O lo que sea Venga, chicos Vamos Perfecto Qué locura ha sido esto, ¿eh? Me está... A veces digo yo Qué miedo me da Y lo digo en serio, ¿eh? Qué miedo me da Vamos a aprovechar Que alguien tome de aquí Si le hace falta Mirad, chicos Aquí tenéis más de esto Mira aquí Ahí está Me encanta el sonidito Es como si estuvieran sorbiendo, ¿eh? Es muy gracioso Vamos, chicos Que no hay tiempo que perder Hemos hecho por aquí Lo que hemos podido Más o menos Ups Tenemos que ir por aquí Sí o sí, ¿eh? Uy Ya me he dado cuenta yo Que nos faltan algunas cositas Por definir, ¿eh? Y vosotros diréis ¿Cómo qué? Como que tenemos que dar la vuelta entera Para poder llegar a los sitios Donde tenemos que ir Como por ejemplo Aquí sí o sí Tenemos que romper esto Vale, vamos, vamos, vamos Esto se lo pueden llevar por el agua No pasa nada Pero yo tengo que dar toda la vuelta Porque si no, no llegamos Y hablando de dar vueltas Tengo que hacer así Y voy a tener que cerrar la puerta por ahí Ellos van a tener que dar la vuelta Seguramente No es culpo, ¿vale? No es culpo Las compuertas rojas No sé cómo se abren de momento, ¿eh? Tengo que averiguarlo Pero de momento Vamos a ir por aquí Un segundito Para poder Recoger esto de acá Esto de aquí Eh... Que nos hace falta, sí Si alguien lo pregunta Sí, nos hace falta Vale Cuidado aquí No sé si van a pasar por el agua Espero que no, ¿eh? Vale, no Son inteligentes No pasan por el agua Perfecto Aunque tarden un poquito más Les da un poquito igual Vale, bien Todo correcto Y ahora tenemos que ver Cómo se ven las compuertas rojas Porque las rojas no se han abierto Cuando a mí me interesaban Y eso es malo Porque claro Necesito recoger La parte que nos falta por aquí Ahí está Más se están alimentando Perfecto Montamos Venga, chicos Vamos rápido Que tenemos mucho que hacer Todos arriba A ver Compuestas rojas Las compuertas rojas Claro Es que ¿Cómo lo hago, chicos? ¿Cómo lo hago para Para poder pasar aquí Por las compuertas rojas Si luego no puedo subir? A lo mejor lo que tengo que hacer Es darle una orden A Intercambiarme con él Puede ser Espérate Desmontar Eh Bueno, pero ya se han quedado ahí Si te desmontan No hacemos nada Ochin Porque claro Ellos no pueden subir Lo que necesito Es intercambiar ¿Vale? Encarga una tarea A Ochin Puede encargar Que toque el botón No me acuerdo Como se intercambia Con Ochin, eh No es broma Vale, pero lo que yo quiero es Nos bajamos Vale, tranquilo Sin caerse ninguno Y a Ochin Intercambiar con él Me alterno Ochin Que sí que puede ir andando Se queda aquí Vale Alternamos Vale, perfecto Los tóxicos Los usamos aquí Vale Y usamos los azules ahí Perfecto El mando de la NES Ahí está Eso es lo que yo quería Ahora Esperad un segundito Vamos a alternar Con Ochin Bueno Espérate Espérate No alternamos No alternamos No Espérate un segundito No, chicos No, no Chicos No Espérate Vamos a alternar A esto ¿Por qué? Porque van a ser tan gilis De dar la vuelta Vale Yo quiero evitar Que den la vuelta Porque claro Si dan la vuelta Es tontería ¿Sabéis? Porque pueden hacerlo Por aquí Y no pasa nada Vamos 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 Vale Por ahí aparecen los tres Es que esto es más lógico ¿Vale? Que dar toda la vuelta Así estúpidamente Y creo que con esto Ya habríamos conseguido Todo lo de esta parte ¿Vale? Vamos a usar A Ochin Para pedirle Que rastree Más objetos O lo que sea Vale Vamos a seguir El rastro El rastro no quedaba Por aquí Si no yo ¿Algo más? No, ¿verdad? Creo que no hay Nada de nada Vale Igualmente Creo que lo hemos conseguido Todo Vamos a preguntar De todas maneras Aquí Si Perfecto Hemos recogido Todos los de esta parte De este modo ¿Vale? Igualmente Nivel 3 50% De progresos Es que son 4 niveles Esto Pensaba que eran 5 Perdona Son 4 Y Chicos Llegó el momento De dejar aquí el episodio Continuaremos con él Más adelante Espero que lo hayáis disfrutado Este episodio Si que ha sido un poquito Más largo de lo normal Pero bueno Seguro que no os ha molestado Y lo estéis pasando genial Así que me despido Y nos vemos En la próxima Crax Chao, chao Chao Chao